¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿Qué es lo que se ha hecho para el patinete? ¿De qué es lo que se ha hecho para el patinete? Gracias.